y qué tal a todos y sean bienvenidos a otro nuevo puesto de más de net for spinmos antes el día de hoy vamos a continuar nuestra carrera por conseguir la mayor bolsa los hitos que tenemos necesarios por pasar y así que vamos a darle una vez por todas muy bien está bien vamos a ver cómo salimos de esa vamos a ver cómo nos salimos de esta situación muy bien si condición 5 me da lo mismo la condición 5 si se está poniendo un poco complicado la situación el detalle es para donde hay que irme que no haya ningún conflicto policial muy bien esto se puede lograr esto se puede lograr ahora va a haber un pequeño sonido porque están anunciando casi siempre anuncian pero no pensé que el día de hoy pueden anunciar entonces está complicando no puedo hablar más fuerte porque el sonido de ese carro es muy estruendoso y como que genial si puedo lograrlo por acá no lo pasé no lo pasé ni lo toqué muy bien vamos a venirnos por esta zona porque son 13 minutos y no sé cuántos llevo la verdad no sé cuántos la verdad no sé cuántos la verdad no sé cuántos llevo y debo chocar coches coches patrulla así que está muy difícil el sospechoso ha investido en coche patrulla está muy difícil y llevo 10 apenas y aún hay tiempo aquí hay un banda de clavos muy bien genial acá hay otra banda de clavos muy bien yo me hago responsable vamos a echarlo de la calzada apenas van dos minutos atención sólo nos quedan los tanques de reserva nos queda poco tiempo de vuelo si el vehículo no es detenido en las próximas si tendremos que abandonar al pato frecudiano a ver a ver ah me perseguían yo pensé que no me perseguían bueno bueno aquí va vamos a tardar un buen rato en lo que esto no me concierne a mí a ver muy bien muy bien muy mal ah no estamos uh genial nos faltan 10 minutos todavía pero si se puede si se puede lograr chicos si se puede lograr bueno eso espero yo eh he valido porque he valido no si estamos bien muy bien lo chocamos por acá perfecto un vehículo policial menos aquí chocamos este también para que sean 17 hay que tener cuidado hay que tener mucho cuidado se está poniendo complicada la situación no hay que acelerar tanto porque nos podemos encontrar con una banda de clavos como ese muy bien ha restado ah no refuerzos muy bien la bolsa ya está superada creo que es la más sencilla de todas el detalle va a ser los polis no no es que no me da tiempo de golpearlos ah no si me dio bueno yo no fui este no sé que estoy haciendo 21 a 35 ah si se puede 22 ya no más lo único que queda superar es la barrera del tiempo porque prácticamente el de los coches patrulla estaría casi hecho muy bien muy bien muy bien muy bien me agrada me agrada lo que veo no no te vayas para allá muy bien debo de estar sumamente atento a los bloqueos de banda y clavos sobre todo a los bloqueos de banda de clavos porque el choque con coche patrulla está fácil bueno eso pienso yo muy bien muy bien no sé si esta puede ser la mayor jugada de todas o la peor pero si lo logramos viene detrás de nosotros ya casi nos queda poco otro poco y paso por donde no debería pasar avanza 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 todavía nos faltan como 7 minutos 7 o 8 minutos muy bien un momento unos momentos después bien ya estamos de vuelta así que volvemos a la zona libre muy bien no hay que acelerar tanto no hay que acelerar mucho muy bien hay que ir con cuidado hay que ir con cuidado muy bien 32 a 35 cuantos minutos llevamos 6 minutos todavía nos faltan como 13 6 6 7 7 minutos muy bien 33 34 y con este es el 35 muy bien ahí está cross tenemos que aguantar 7 minutos esto no me está gustando ya no debo ir tan veloz ok aquí hay que tener cuidado muy bien muy bien el detalle es que vamos a tener que aguantar otros 2 minutos de refuerzo todavía más mira ese tipo está loco muy bien tranquilidad tranquilidad que esto si se puede pasar ya lo hemos hecho varias veces solamente hay que estar tranquilos y tomar la mejor decisión posible la tercera es la vencida digo la tercera porque porque ya son 13 minutos y la tercera vencida no sé era el momento era el momento que decirlo muy bien hay que tener cuidado acá nos podemos encontrar con pequeñas sorpresas como esta claro está ok cuidado con la curva porque a veces pueden poner este bloqueos a veces pueden poner bloqueos a veces dije no todo el tiempo y nada más quedan 3 coches patrulla si vamos lentos en teoría si llegamos a los 13 minutos sin que recibamos refuerzos choco verdad no choco que bueno está bien vamos bien 8 minutos podemos entrar 13 minutos todo se puede todo se puede todo se puede ¿cuántos son? ahora son yo veo 4 ¿por qué me marcas 3? ah porque ya se relojó muy bien muy bien 9 minutos ya estamos cerca ya estamos cerca muy cerca muy cerca muy 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 cerca no hay que desviarnos de nuestro objetivo para nada para nada dije muy bien entonces en sentido contrario hay que ir si ya vienen si ya vienen los refuerzos por eso me pasa por haberlo chocado eh no pasa nada eso no solo no de hecho no nos quedan 3 minutos nos quedan 3 minutos así se puede lograr solamente hay que ir muy muy lento muy lento muy muy lento vamos que si se puede vamos que si se puede what the fuck ¿pero qué? ¿pero qué? genial esto no me lo esperaba muy bien muy bien ahora son 2 ya nada más nos quedan 30 segundos ah cabrón pensé que era bloqueo de bandas de clavos pero pensé que no pero al parece no nos queda un minuto un minuto ¿qué digo? un minuto 10 segundos antes que vengan más coches patrulla hay banda de clavos acá muy bien nos quedan dos minutos dos minutos si se pone más complicado el asunto muy bien ya veo dónde hay que ir vamos a ver vamos a ver yo voy a ver muy bien me agrada lo que dices me agrada lo que dices pero también no debo de ir tan rápido muy bien 12 minutos no si casi 12 genial estamos aún un solo de hacer historia si hace cuidado con el tráfico muy bien no me lo repitáis mucho hay que tener cuidado porque aquí casi siempre ponen bloqueos de banda de clavos o bloqueos normales ven lo que les decía solamente nos quedan ya pocos segundos 40 segundos 40 segundos 30 segundos 30 segundos 30 segundos muy bien muy bien estamos cerca por poco chocamos contra los K9 aún así cuando logremos la barrera del tiempo vamos a tener que que este que retirarnos no todavía nos falta si hay que avalirlo muy bien hemos superado la barrera del tiempo ahora lo que debemos hacer es quitarnos de encima nueve coches patrulla quitarnos de encima nueve coches patrulla y sobre todo por encima de todo venenos por acá muy bien muy bien así está bien no sé si me persiguen si me persiguen por acá debe de haber otro muy bien acá hay otro perfecto la gasolinería ahí está evadido he perdido el código 6 poned controles no 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 muy bien me vengo por acá muy bien yo me quedo acá y aquí y de aquí no me salga si bueno esto va a costar trabajo va a tomar su tiempo porque no hay una zona segura cerca de la zona así que va a estar difícil salir de acá y ya después de esto ya por fin nos podemos enfrentar a Razor pero que demonios otro WTF hacia donde hay que ir 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 no es en serio genial ahora son 50 ven para acá espero que te haya gustado mi vehículo no responde me quedo atrás me quedo atrás si quédate atrás todo lo que quieras acá tengo uno acá tengo uno bueno atención unidades en la persecución en código 3 aéreo vamos a ir a un refugio genial muy bien hay que ir con cuidado muy lento muy lento por acá ok y luego ay es en serio es que no me pueden dejar en paz este para donde avanza muy bien evade evade muy bien ay que es en serio me encontro como es posible como es posible es que se está poniendo muy difícil muy bien aquí yo me quedo acá no sé si vayan a venir por acá es que no me queda de otra uy genial ah el helicóptero es que es imposible evadelo ahí hay otro viene en camino no sé no sé ay es en serio a ver ahora por donde ahora por donde esto se está complicando esto se está complicando esto se está complicando no es que los refuerzos ya vienen me lleva 1042 hay que bloquearlo cubro el otro lado se está poniendo muy difícil muy bien muy bien venimos por acá sígueme muy bien muy bien ahí quédate un buen rato no tú no tú no de todos tú no de todos es en serio están a un minuto el código 6 ha escapado está en la zona atentos yo me quedo acá yo me quedo acá yo me quedo acá el supervisor ha autorizado la colocación de controles en un radio de 10 manzanas sigue siendo un aviso de código 6 los agentes deben cambiar de posición según sea necesario es en serio es que está muy difícil lograrlo evadirlo más que nada a la vez regresa regresa no 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 puede ser es que se está complicando demasiado es que se está complicando demasiado se está complicando demasiado se está complicando demasiado muy bien hay que me siguen evadido 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 no es que tengo el helicóptero encima hay alguien hay alguien disponible acabo de perder la última unidad de apoyo unico piloto observa en la red 3 que vienen para ayudar aguantate enseguida llegarán dime dime que se ha evadido cuál ha restado no puede ser no tengo más no tengo más refuerzos son muchos refuerzos ya no tengo más opciones es que no tengo más opciones tú también te quedas ahí es que no hay forma de salir de esto no al menos no al menos yo no encuentro a ver muy bien pues volvemos a la carretera a evadir 21 coches policiales más genial es que no me van a dejar en paz no me van a dejar en paz muy bien esto se está complicando demasiado esto se está complicando demasiado a ver si puedo hacerlo de otra manera genial ya 63 ya no voy a no puedo seguir más son muchos coches patrulla son muchos coches patrulla genial genial 13 coches patrulla 11 coches patrulla muy bien muy bien vamos a ver por dónde hay que ir por dónde hay que ir claramente entramos en en esto no es de los mejores caminos que me gusta pero no hay otra forma no estoy tardando demasiado no avanza 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 No, aún así no ha elevado Tenemos la gasolinería todavía ¿Dónde se quedaron ellos? Muy bien Ah, genial Es que el coche, el helicóptero no Sale ahí Ah, genial No tengo idea de cómo le voy a hacer Es que ese helicóptero me lo complica a todos Me está persiguiendo demasiado Es que no puede dejarme en paz Rayos, aléjate Dime qué elevado Dime qué elevado Muy bien Muy bien Yo me quedo acá Yo me quedo acá Ya está Ya está Vale, vale Vamos a darle en continuar Ya está 23 minutos de persecución Ah, 66 coches de patrulla 36 destruidos 33 bandos de clavos Madre mía 36 bloqueos Muy bien Me agrada Me agrada Vamos a darle en continuar Ya está Todo el mundo está pidiendo una carrera entre Razor y tú Ya no hay quien para esto Nunca se había visto tanto dinero junto Está apostando a esta gente de Bayview Y los apuestas están a tu favor A por él Muy bien Es la hora Coge tu penoso buga Y dirígete al punto indicado en el mapa Te espero Muy bien Vale chicos Yo lo dejaré hasta aquí por el día de hoy Espero les haya gustado el video Ya saben que pueden comentar Suscribirse para más contenido De este mismo tipo En donde por fin desafiaremos a Razor Y eso sería todo Nos vemos O mejor dicho Y hasta la siguiente En la carrera final Era mejor decir eso Pero bueno Nos vemos